El robo de motos ha aumentado a nivel nacional en un 35%. Los delincuentes que se sustraen estos vehículos livianos se demoran entre 1 a 5 minutos. Las provincias donde más se roban estos vehículos livianos son Guayas, Manavi y Pichincha. En Guayaquil durante el 2018 se robaron 299 motos, mientras en lo que va del año a 450 personas les han robado sus motocicletas. Las estadísticas revelan que los primeros 3 meses del 2019 en el país hubo 1.829 denuncias en comparación a las 1.353 denuncias durante los 3 primeros meses del 2018. Esto significa que entre 18 a 20 motocicletas son robadas diariamente a nivel nacional. Casi una moto se roban por hora. Los delincuentes para robárselas utilizan metales o las conocidas llaves maestras y en cuestión de 5 minutos se las sustraen. Él solo mete una llave y se la lleva como dueño. Más rápido se llevó él que cuando yo me iba normalmente a mi casa. Las motos que más se roban son las de bajo costo, porque tienen un sistema de seguridad fácil de manipular. Como dueño de la moto coge, mete una llave, la abre, la prende y se la lleva. También se conoce que estos vehículos livianos se las roban para utilizarlas en hechos delictivos o las llevan a vender a localidades rurales para que no sean localizadas. Paul Tutibén, 24 horas.